Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba a la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Aurelion Sol, ¿vale? Antes de seguir, deciros que primero voy a leer las habilidades, la voy a explicar un poco para quien no sepa cómo funciona Aurelion Sol y después diré los combos, ¿vale? Hay combos muy, muy guapos con Aurelion Sol, incluso hacer Insec y todo y no es coña. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente hay muchísima gente que busca esta guía y no tiene ni puta idea de Aurelion Sol, así que yo creo que lo mejor es primero leer las habilidades y luego explicar los combos. Aún así, para la gente que ya sepa jugar con Aurelion Sol, los combos los comento, os dejaré en pantalla, ¿vale? El minuto de los combos, por si queréis ir directamente a los combos. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de las habilidades, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva, alrededor de Aurelion Sol orbitan 3 estrellas que infligen 120 más 25 de daño, más el AP que tengáis, ¿vale? Hace escala con AP de daño mágico y ejecuta los súbitos que tengan menos de 25% de vida. Si un súbito tiene 25 de vida, sí o sí las bolas le terminan matando, ¿vale? Las pelotas que tiene Aurelion Sol. Los enemigos pueden ver las estrellas aunque Aurelion Sol esté en la maleza. Es algo que no sé por qué hay gente que no sabe, ¿vale? Si tú estás dentro de una maleza da igual porque tus pelotas se siguen viendo, ¿vale? Si tú te metes en la maleza y el enemigo está aquí o da igual porque las bolas sí se ven, ¿vale? Eso lo voy a tener en cuenta, es una gran putada, ¿vale? Pero bueno, quieras que no, Aurelion Sol me parece un campeón bastante roto, sinceramente. Lo único que la gente no sabe usarlo. Vamos con la Q, nueva estelar, primera pulsación. Tú cuando pulsas la Q la puedes volver a pulsar para que torne, pero bueno. La primera pulsación Aurelion Sol crea un nuevo núcleo estelar que crece con el tiempo y le otorga 20% de velocidad de movimiento, ¿vale? ¿Quieras que no? El simple hecho de tirarla ves que corretea más, ¿no? Y se va haciendo más grande hasta que, digamos, que la Q corre más que el propio Aurelion Sol, por así decirlo. Aunque te dé velocidad de movimiento. Por eso mismo se ejecuta junto con la E. Pero bueno, luego os comento. El núcleo detonará al llegar a su círculo exterior, por lo que os dije, ¿vale? Su círculo exterior se podría decir que es este rango, ¿vale? El del W. Momento en el que infligir 230 más el AP que tengáis de daño mágico. Ya aturda a los enemigos de 0,75 a 3 segundos en función del tamaño que la Q tenga, ¿vale? Segunda pulsación, detonar el núcleo antes del tiempo. Es tan simple como si yo tiro la Q y la vuelvo a cliquear, detonar rápidamente. Eso es por si justo alguien está a melee pegado a ti, pues tiras la Q rápido y la explota rápido. ¿Qué pasa? Que si quieres hacer una Q grande, pues es a lo mejor tirar la Q más a lo mejor la E, ¿no? Digamos que vas junto con la E, ¿vale? Y la E se va haciendo más grande, la Q. ¿Veis que el propio planeta de la Q se ha hecho más grande, ¿verdad? Pues eso es todo gracias a eso, a la E, ¿no? Que la E lo que hace es que me hace gracia, tío. Vale. Primero os voy a comentar la E, ¿vale? Ya que os he explicado lo de la A y la Q. Comenta de leyenda. Vuela, 7500 son ideas de distancia a la dirección elegida. Solo pueden lanzarse fuera de combate. Eso sí que es verdad. Si estás en medio de una pelea o estás en fase de combate, ya sabes que tardas unos segundos en salir de esa fase de combate. Y en esa fase de combate no puedes tirar la E, ¿vale? Así que en medio de una teamfight y tal, pues no puedes tirar una E a no ser que eso, que no hayas ni pegado ni te hayan pegado. Solo pueden lanzarse fuera de combate. Mientras vuela, Aurelion solo puede ver y ser visto por encima de los muros, ¿vale? Caerá al suelo al sufrir de daño de campeones enemigos. Como hemos visto antes, que he ido hacia top. Si el enemigo tuviera aquí un war, por ejemplo, pues me habrían visto ir volando, ¿vale? No por volar se supone que Aurelion solo desaparece para el enemigo, que lo sepáis. Y la putada es que con que te golpeen una vez, ya te caes al suelo, ¿vale? Deja de planear, deja de volar, por así decirlo. Ahora vamos con lo W, ¿vale? Que esto es, quieras que no es bastante importante. Pasivo, aumenta el daño básico de las estrellas en 25, ¿vale? Digamos que las estrellas que giran hacen más daño. Luego la activa, esa es la pasiva. La activa de la habilidad, cuando la activas, las estrellas de Aurelion solo expanden su órbita, su círculo exterior, ¿vale? Que es el máximo, o sea, este de aquí. Y entonces gira más rápido. Rota más rápido e inflige en 140 de daño, un 140% de daño. Con un total de 203 más el AP que tengáis de daño mágico. Pero, después de 3 segundos o al reactivarse, las estrellas se repliegan y Aurelion solo obtiene un 40% de velocidad de movimiento que disminuye a lo largo de 1,50, ¿vale? Digamos que tú tiras la W, ¿vale? Puedes volverla a activar para achicarla y entonces conseguir más velocidad de movimiento durante un momento. O puedes activar la W y mantenerla activa por 3 segundos. Y entonces, por cojones, termina achicándose otra vez las pelotas de Aurelion. Pero bueno, a la hora de hacerse grandes, quieras que no es cuando se aprovecha para pusear. Pusear o incluso pokear. Por eso, amigo, con Aurelion solo tienes que tener muy en cuenta el tema del rango de la W y jugar con el tema de eso, ¿no? De que le das, te vas, le das, te vas. Lo bueno que tiene Aurelion solo es que sí que es verdad que también se tira algún que otro básico con él, evidentemente. Más teniéndole electrocutar. Se aprovecha mucho, pero sí que es verdad que Aurelion solo es mucho de a lo mejor en un momento te mete así 2 o 3 bolas y ya está. Y con eso ya te pokea bastante. Por eso en fase de líneas un buen Aurelion solo jode muchísimo, muchísimo. Luego, uy, siento la notificación. Luego por el tema de la Q, quieras que no, se nota muchísimo. Una buena Q hace, vamos, maravillas. Luego la E es lo que os comenté, ¿vale? Y es el combo de la E más la Q, o bueno, la Q más la E, ¿vale? Tiramos la E aquí, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es tirar la Q en la trayectoria en la que hemos ido con Aurelion solo. Vale, y digamos que le medio sigue. Vale, aquí ya ha terminado el trayecto, pero ves, la Q se agranda hasta donde tú quieras. Si vuelves a darle a la Q, explota, ¿vale? Así que a la hora de gankear puedes aprovechar el impulso de la E junto con la Q. Aún así, mucha gente se cree que siempre que tiras la E tienes que tirar la Q para agrandar la Q y no es necesario, ¿vale? Es más, yo os aconsejo gankear con la E y luego ya tirar la Q una vez llegues. Porque la aprovechas mucho más, hacedme caso. Se aprovecha muchísimo más. Pero bueno, eso ya depende de... Y luego la R, ¿vale? Voz luminosa que está muy rota, está ulti. Expulsa una rafa de fuego extelar puro que inflige 350 más el AP que tengáis de daño mágico y ralentiza un 60% durante 2 segundos. El disparo también derribará a los enemigos cercanos al círculo exterior de Aurelion Sol, ¿vale? Digamos que este es el círculo exterior, ¿vale? Ahí, por ejemplo, sí, bueno, le he derribado. Ahí, ahora sí. Digamos que si está dentro de tu círculo exterior, o sea, si este de aquí, entonces le derribas. Si no estás dentro del círculo exterior, el enemigo, pues, haces el daño y eso, pero no... Y le ralentizas, pero no le empujas, ¿vale? Es tan simple como, veis que a la hora de usar la R, hay como una especie de... Justo aquí en el medio, ¿lo veis? Donde tengo el cursor, hay una especie de simbolito, ¿no? Pues digamos que a partir de ese simbolito es donde pierde el rango exterior, ¿no? ¿Ves? Si lo tiras ahora no ralentiza. Pero si te acercas un poco, lo tiras ahí y ahí ya sí que hace el efecto, ¿no? ¿Veis? Ahí sí que hace el efecto. Digamos que ese es el máximo. Porque si os habéis dado cuenta, al tirar la ulti aquí, por ejemplo, no le mueves y se mantiene en el mismo lado. En cambio, si se la tira aquí, le voy a mover hasta ahí, ¿ves? Lo habéis visto, ¿no? Digamos que el cursor este, donde está el cursor, el circulito ese mierda que está en la habilidad o lo que coño sea eso, es el indicador de hasta dónde se va a mover el enemigo. Si el enemigo está aquí pegadito a mí, por ejemplo, aquí, le voy a lanzar pues hasta allí, hasta donde tengo justamente el cursor. ¿Veis? ¿Vale? Eso está muy bien contra personajes a melee cuando se te meten a melee porque Aurelion Sol es a distancia, entonces le repeles con la ulti. Pero bueno, habiéndose explicado las habilidades y demás, vamos a ir con los combos. Por ejemplo, en early game a la hora de gankear con Aurelion Sol, ¿vale? Se suele tirar la E, esto es en early game, ¿vale? Luego a lo mejor la cosa cambia un poco, pero en early game se suele tirar la E hasta llegar al enemigo, ¿vale? Y entonces se tira la Q una vez estés cerca del enemigo para no fallarla, porque si la tiras desde antes puedes terminar fallándola perfectamente porque no se puede controlar. Va hacia donde la hayas tirado. Y ahora que sabe dónde está el enemigo perfectamente, tira una buena Q, estunea y después de la Q se activa la W, que son las bolas que se agrandan. Y mientras las bolas están agrandadas, ¿vale? Digamos, mientras tenga las bolas en el círculo extremo, se llamaba, pues entonces aprovechas para dar un básico y entonces aprovechas la cancelación de la propia Q del stun, ¿vale? Porque es como que activas la W antes de la detonación de la Q, ¿vale? Mucha gente, el problema que tiene con Aurelion Sol es que detona la Q demasiado rápido. La Q, quieras que no, tiene bastante anchura. Incluso el simple hecho de, lo habéis visto, de ir de este lado a este lado, termina agrandándose bastante la Q. Por eso mismo, antes de eclosionar la propia Q, aumenta la W y así se comen una hostia de la W gratis justamente con el stun de la Q. Y mientras está stuneado se comen dos bolitas de tu W, por así decirlo, de manera de gratis, ¿no? Por eso mismo está tan roto, ¿vale? En ese momento, ves, aprovechas el stun para que se coma dos bolas casi de gratis. Y entre medias das algún que otro básico, pero muy importante con Aurelion, nunca dejes de moverte, ¿vale? Mientras estés jugando con la W, con las bolas, no dejes de moverte, ¿vale? ¿Por qué? Porque el enemigo no es estático, el enemigo también se va a mover. Te tienes que mover con él, tienes que intentar, digamos que es como intentar analizar lo que va a hacer a futuro el campeón, el enemigo. ¿Cómo se va a mover? Y te tienes que mover acorde a la situación, acorde a cómo crees tú que se va a mover, ¿vale? Por eso mismo es un personaje muy estratégico. Tienes que saber cómo se juega con el enemigo contra el que te enfrentas. Por eso mismo Aurelion suele en partes difícil de usar. Aquí tenemos otro combo que es bastante fácil, que es activas la W. Como siempre os dije, antes de eclosionar la Q, activas la W para aprovechar así el daño de las bolas. Y entonces das un básico y entonces explotas la Q, ¿vale? Porque así le sacas mayor provecho. No es lo mismo, por ejemplo, ¿ves? Aquí por ejemplo es Q, W, le da el básico para aprovechar que aún no está estuneado el enemigo. Y después así, al estunearlo, puedes seguir aprovechando el tema de las bolas de la W y así dar otro básico de gratis, ¿vale? Que termina dando los básicos de gratis. Sí que es verdad que el último básico a lo mejor no lo puedes llegar a hacer del todo, pero pensad que la W tarda 3 segundos en achicarse. Y cuando se achica, digamos que consigues velocidad de movimiento. Así que te da tiempo de sobra lanzar otro básico, ¿vale? Por eso mismo termina dando otro básico más, el Aurelion Sol, ¿vale? Como veis aquí, a la hora de tirar la W y tal, da un básico. Y aquí ya va a tirar otro. ¿Por qué? Porque a la chica de las bolas, como corre más, es el momento perfecto para escapar, ¿vale? Porque ya en ese enfrentamiento ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Este combo es un poco más difícil, ¿vale? Que es lanzar la ulti junto con el flash. Es un bug, ¿vale? Paso lo mismo con la ulti real y con muchísimas otras ultis, ¿vale? Si tú tiras la ulti y mientras está canalizando esa ulti haces un flash, digamos que pasa esto, ¿vale? La habilidad la ves que se va hacia otro lado, pero bueno, la animación va hacia otro lado, pero la habilidad no, ¿vale? Pasa con la ulti real, por ejemplo. Tú con la ulti real, si tiras la ulti y luego haces el flash, puedes aprovechar unos segundos. Con Aurelion Sol pasa lo mismo, ¿vale? Además la gente no se suele esperar ese flash. Muchas veces me ha pasado que yo tiro una ulti con Aurelion Sol y el enemigo justo hace flash. Si estás muy atento, justo cuando haga flash, haces tú también flash aún habiendo tirado la ulti y aún así se termina comiendo la ulti, ¿vale? Porque tiene bastante rango. Y es lo que pasa, ¿vale? Es a la hora de tirar la R justo tiras el flash. En vez de flash y luego R, tiras la R y luego el flash. Aunque esto es un poco complicado, ¿vale? Esto es para cuando ya sepáis usar muy bien Aurelion Sol. Si no, no lo hagáis. Vale, y esta es otra más que es lo que os dije, ¿vale? De activar la E junto con la Q para que al llegar a la línea, la Q sea súper grande, ¿vale? Porque cuanto más tiempo recorra junto a ti, por así decirlo, la Q más grande se hace. Y como veis aquí, al final ha aprovechado, porque esto se suele utilizar para entrar en una teamfight, ¿vale? Es el simple hecho de que la E, quieras que no, atraviesas muros y vas mucho más rápido, la Q la vas agrandando porque viaja junto contigo y entonces cuando llega el enemigo, se quita la E, ¿vale? Y la Q sigue hacia adelante. Entonces aprovecha el tema de la R, ¿vale? Hace el combo de R flash porque la gente no se lo espera y porque así echas hacia atrás al enemigo, ¿vale? Es un pequeño truco. Es muy complicado, ¿vale? Llevarlo a cabo. El tema de tirar la ulti junto con el flash y aprovechar la Q que viene de detrás, ¿vale? Que es lo que hace, que es lo que se hace en el vídeo. Que es como, tú vas con la Q y en vez de seguir con la Q, tú dejas la Q que vaya sola, pero antes de que se detone entera, haces flash para alcanzar, digamos, para posicionarte por delante de la propia Q, lanzas la ulti para empujar a los enemigos, encima les ralentizas, le quitas un huevo de daño, haces daño en área y la Q que viene desde detrás tuya termina eclosionando y le stuneas. Y en ese momento, pues evidentemente después de lanzar el ulti flash, activas la W para que las bolas se agranden y así empezar a hacerle daño. Ya sabéis que el tema de la W cuanto antes se active casi que mejor, ¿vale? Antes de que detone la Q, como os he dicho anteriormente, siempre intentar activar la W para que ya empiece a rotar y hacer daño. Y entonces ya al final lo que hace es cuando ya terminan los enemigos estando stuneados, cuando se les acaba ese stun de la Q, entonces tira a zonias, ¿vale? Esto es más que nada, el zonias no es obligatorio, el zonias es opcional, evidentemente. Esto es más que nada porque te están poniendo, se te ponen en el ejemplo de imagínate que te metes una en teamfight. Si quieres hacer engage con Aurelion, piensa que las bolas siguen rotando. Por eso mismo se tira al zonias porque la W sigue rotando, ¿vale? La W extendida, claro, la de extremo. Por eso mismo, ¿vale? Por eso al final la Q la termina activando, la W que diga, pero justo ya al final, justo cuando eclosiona la Q, si os dais cuenta. ¿Ves? Ahí justo ya activa la W y se tira al zonias y le dan dos bolas casi de gratis gracias al W que ya habías activado. La tercera no llega, pero casi. Y eso va a tener en cuenta, ¿vale? El zonias, ya sabéis que el zonias junto con la W, si tú te activas la W y te tiras el zonias, el W sigue dando, ¿vale? Y ahora vamos con los combos difíciles, que es la Q, activas la W, detona el tema de la Q, ¿vale? Y aprovechas lo que os dije antes, últimas flash para hacer un insect. Es muy complicado, ¿vale? Es más que nada, es como los insectes de Lee Sin que son súper fáciles y tal, pues el de Aurelion Sol es bastante más complicado. Pensad que para hacer el insect, para empujar a alguien, Aurelion Sol tiene que estar muy pegado al enemigo, porque como os expliqué las habilidades, si tiras la ulti después de la marquita esa, no le empujas, ¿vale? En cambio, si estás muy pegado a él, si le empujas, y te conviene más evidentemente empujarlo hacia detrás tuya. Por eso mismo lo que hace es aprovechar el stun de la Q, para entonces tirar la ulti hacia atrás, pues ves, si te das cuenta, tira la ulti hacia atrás y hace el flash. Y mientras se está canalizando, se realiza el flash y entonces la ulti sale en la trayectoria en la que la lanzaste. Y entonces lanzas al enemigo hacia atrás, como habéis visto. Este combo es muy, es difícil, ¿eh? Este es bastante difícil y ya. Y ahora vamos con otro combo que es bastante complicado también, ¿vale? Que es, activas la Q, aprovechas el estar a melee junto con la ulti, ¿ves? Como veis aquí, tiras la Q, ¿vale? La Q se va haciendo más grandecita y vas con ella. Te pones a melee contra el enemigo para poder echarle la ulti y así empujarle. Una vez ya le empujas, activas rápidamente la W para que empiece a hacer daño y entonces terminas stuneando con la Q. Y como la Q quieras que no dura bastante el stun de la Q, porque en todo el tiempo que lleva la Q activa, ¿ves? Se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y justo le stunea ahí. Y entonces el enemigo, como veis aquí, se mantiene más o menos entre 1,5 segundos más o menos stuneado. Y ahí aprovechas para darle con las últimas bolas de la W en grande, ¿vale? Y con algún que otro básico de gratis, ¿vale? Te da tiempo más o menos a dar dos básicos. Incluso a lo mejor hasta tres. Porque si os dais cuenta y al achicar las bolas, digamos que puede perfectamente dar otro básico. Si no lo haces es porque tienes que tener mucho cuidado con Aurelion Sol. Porque mientras esté el enemigo stuneado, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras. Pero tienes que tener en cuenta que en cuanto salgan del stun, te pueden reventar el orto. Así que lo mejor es, en cuanto salgan del stun, tú ya te estás yendo. O ya casi te has ido, ¿vale? Por eso se aprovecha la cancelación de la W. Porque cuando se achica las bolas, tú corres más. Entonces ahí te alejas. ¿Vale? Y entonces no ha pasado nada. Es como te he metido todo mazo de hostias y ahí me piro tan campante. Pues eso es lo que pasa con Aurelion Sol, ¿vale? Con este combo. Vale, pongo la cámara en este lado. Espero que no maleste. Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Aurelion Sol, ¿vale? Se utiliza dominación y en secundaria es inspiración. Electrocutar. Lo que hace es golpear a un campeón con tres ataques o habilidades. Cosas que es muy fácil porque la W funciona, ¿vale? Con el electrocutar. Diferentes. En un margen de tres segundos hace que inflija daño de atalicional. Digamos que cae un rayo al cielo y le mete una hostia, ¿vale? Siempre y cuando infligas en un margen de tres segundos tres hechizos o básicos. Con Aurelion es muy fácil porque una simple W que le dé con dos bolas, ya sabéis que quieras que no, cuando activas la W las bolas corren más rápido. Entonces al menos le das dos veces y luego con un basiquito. Y ya entonces le cae un rayo y le hace bastante daño. Digamos que para pokear está muy bien, ¿vale? Siempre que tengas el electrocutar intenta pokear y meterle electrocutar y ya está, ¿vale? No te rayes mucho porque la gente intenta luego seguirle haciendo daño. Con que hagas el combo y le caiga el rayo del cielo ya digamos que le has jodido bastante, ¿vale? A ver si puede seguir y matarlo, perfecto. Pero a la gente se le va mucho la pinza con Aurelion Sol. Como tiene el tema W, se intenta aprovechar de más y al final las pasa putas. Pensad que más o menos en el ratio en el que tú agrandas las pelotas de Aurelion Sol, aunque suene mal, y cae el rayo del cielo, es momento oportuno para dar con alguna bolita, algún básico de más y tal, como mucho. Pero vamos, en ese intervalo de tiempo digamos que se vuelvan a achicar la bola de W y entonces es mejor irte hacia atrás porque tienes velocidad de movimiento, ¿vale? Así que el electrocutar es la runa que mejor le va a Aurelion Sol, ¿vale? 100%. Luego se va con sabra sangre, te curas cuando dan esos campeones enemigos. Es muy fácil con Aurelion Sol y en cualquier momento estás farmeando, tiras la W, se alarga, se hace más grande las bolas y entonces quieras que no, pues das con alguna que otra bola al enemigo, a lo mejor dos o tres bolas, si quieras que no, joder, toca las pelotas, ¿no? Es como sacas tus pelotas, le tocas las pelotas al enemigo, ¿vale? Por así decirlo, y encima te curas. Y evidentemente va en porcentaje del daño que tengas ya sea a PH o AD, ¿vale? Pero ya sabéis que es PH, es poder de habilidad con Aurelion Sol. Digo, es que cuanto más poder de habilidad, pues más te curas al infligir daño. Y es muy fácil con Aurelion Sol, incluso te hago un básico al enemigo, porque quieras que no, sí que tiene rango. Y ya como estuneas al enemigo con la Q junto con la W y hago un básico, le haces bastante daño. Luego, colección de globos oculares, digamos que esto es para ir obteniendo más daño, ¿vale? Cuanta más kill o assist consigas, pues más daño terminas haciendo. Lo que pasó con Aurelion Sol, que se me olvidó explicarlo en las habilidades, es que es un campeón muy de hacer ROAM, ¿vale? De hacer ROAMing. Por eso está tan roto, lo único que la gente no sabe hacerlo ni cuándo hacerlo. Hacer ROAM es eso, irte a otra línea, ¿vale? Y ayudar a los aliados. Pensad que tiene una E con la que puedes viajar súper rápido a otro sitio. Y luego tiene un stun en área, tiene una ulti que ralentiza y empuja. Luego tiene una W que es muy difícil salirse de esa W si la sabes controlar. Es un campeón que toca muchas pelotas a la hora de gankear, es muy bueno. Por eso mismo lo que se suele hacer es pusiar las líneas, todo lo que puedas, y luego irte a otras líneas. Por eso mismo Aurelion Sol es capaz de no morir, farmear bien y asistir o llevarse kills, ¿vale? Pero suele ser en otras líneas, más que la suya propia. Luego vamos con cazar incesante. Se pilla porque obtienes un 10% de velocidad de movimiento fuera de combate. Perfecta para su E. Ya sabéis que fuera de combate tiras la E y corres un huevo. Pues gracias a cazar incesante corres mucho más. Y encima en el diagrama es que se va acumulando, ¿vale? ¿Ves? Las acumulaciones de cazar recompensas se consiguen la primera vez que logres una asesinato resistencia de cada campeón. El máximo son 5. Y quieras que no, pues joder. Tiras la E y al final terminas corriendo muchísimo, ¿vale? Por eso mismo se aprovecha bastante el tema del roaming con él. Y en las secundarias vamos con inspiración desmaterializador de súbitos. Este ítem se utiliza más que nada para tener un control de oledas bastante bueno y pusea rápidamente la harina y así aprovechar el run. Comienza la partida con 3 desmaterializador de súbitos que matan y absorben a los súbitos de la calle al instante. Tú tiras esto encima de un objeto. Es como un objeto que tienes, ¿vale? Tiras el objeto encima de un minion y pum, desaparece el minion. Te llevas el oro, la experiencia y desaparece. Y entonces lo que pasa es que desmaterializador de súbitos están enfriamiento durante los primeros 180 segundos de la partida. Para absorber un súbito, tu daño aumenta un 6% contra ese tipo de súbito permanentemente. O sea, si lo utilizas contra, por ejemplo, el del H y el escudo, los ameles, cuando tú hagas daño a todos los ameles durante toda la partida, le vas a hacer un 6% más de daño. Si vuelves a usar este objeto con ese mismo minion, pues le hace más daño aún. Pero bueno, se suele dividir entre el minion de escudo y espada y el hechicero, ¿vale? Y un 3% adicional por cada súbito extra absorbido de ese tipo, ¿vale? Digamos que si tú absorbes al de H y escudo una segunda vez, en vez del otro 6% más de daño a ese, le hace un 3% más. Se convertirá en 6, 7, 8, 9%, ¿vale? En vez de ser un 12%, que es lo que la gente se cree. Pues al mismo se suele utilizar dos ameles con amelé y uno con el hechicero, o incluso se suele usar uno con los de amelé, uno con el de hechicero y otro con el cañón. Ya sabéis que cada tercera oleada de minions, ya lo dejé en un vídeo pasado que os lo comenté, pero bueno, cada tres oleadas sale un cañón. Pues digamos que también se utilice con el cañón. Así digamos que terminas haciéndole daño a los tres tipos de súbito, digamos que les terminas haciendo 6% más de daño. Y eso, ¿qué pasa? Que te facilita el pusear la línea más rápido y poderte irte a otras líneas a ayudar. Y luego tenemos tónico de distorsión temporal, ¿vale? Consumir una porción o una galleta o una poción, por ejemplo, de corrupción, por eso mismo se pilla tónico de distorsión por el ítem que ahora os voy a comentar, que es el primer ítem que se pilla con Aurelion Sol. Digamos que hace una restauración, conceda un 50% de la restauración de vida humana de forma inmediata, digamos que tú al tomarte la puti, el 50% de la vida y el mana que te restaura esa puti, pues pa, es al momento, es instantáneo. Pero el consumible se pone en un breve enfriamiento, tampoco hay que alarmarse, no se suelen tomar tres putis seguidas, así que... Además obtienes un 5% de velocidad de movimiento mientras estás bajo sus efectos, cosa que le viene muy bien a la hora de tener la W puesta a Aurelion. Y ahora os comento el por qué va tan bien esta runa con la poción que se coge con él. Y luego está la fuerza de atable, fuerza de atable, evidentemente, para hacer más daño a P con el tema de las bolas, la Q, la A y la ulti. Y luego resistencia mágica porque suele ir mid y en mid suele haber APs. Que te toca contra un AD o el equipo enemigo tiene mucho AD, pues te pillas armadura. Pero se suele pillar resistencia mágica porque suele tocarte contra un AP, si no, pues te pillas armadura. Vale, he puesto la cam en ese sitio porque paralelas a los objetos quiero que no os moleste, la cam nos joda el texto, os jode un poco el texto de la poción de corrupción, pero bueno, os la comento yo, es fácil. Tiene la activa ley, consume una carga para recuperar 125 de vida y 75 de maná durante 12 segundos. Ya sabéis que gracias a la distorsión, la mitad de esa vida y la mitad de semana la recupera de manera inmediata. Y otorga toque de corrupción durante ese tiempo, por eso está tan rota, ¿vale? Durante 12 segundos tiene un toque de corrupción. Obtiene un máximo de 3 cargas y se rellena a visita a la tienda, ¿vale? Tú compras la poti y tiene 3 cargas. Y siempre que te vas a base, vuelves a tener esas 3 potis. Digamos que esto es para mantenerte, tener bastante sustain en línea, para que luego, digamos que es para que aguantar más en línea y que el enemigo no te haga vaquear tan rápido. Porque no es lo mismo vaquear con 300 de oro que vaquear con 800, ¿vale? Porque entonces te llega para más ítem y lo aprovechas más. Toques de corrupción, ¿qué es lo que hace? Los ataques y hechizos de daño que emanan los campeones enemigos e infligen 15 de daño mágico durante 3 segundos. Digamos que si tú activas esta poti y tiras la W, por ejemplo, todas las bolas que le estén dando al enemigo le hacen esa quemadura, ¿no? Que quieras que no le hace más daño mágico. 50% del daño en el caso de hechizos de efecto de área o de daño prolongado. Le pasa la W y la Q, ¿vale? Bueno, la W sobre todo. El efecto en área es, si tú tiras la Q a varios, pues eso es un efecto en área, ¿no? Pero luego la W, por ejemplo, es daño prolongado, quieras que no. Así que digamos que, bueno, o es más efecto en área. De igual, pero bueno, la W sí que es verdad que termina jesquitando menos, pero ahí está el toque de corrupción. Esa quemadura sigue jodiendo bastante. Y el daño aumenta según el nivel de campeón. Poción de corrupción se puede usar incluso con la vida y el mana entera, ¿vale? Esto es más que nada por si te enfrentas contra alguien y le quieres hacer aún más daño, y tienes toda la vida y todo el mana, puedes activarle el ítem para hacerle más daño. Bueno, porque ya solo, aunque no recuperes ni vida ni mana, te interesa tocar corrupción, que es hacerle un poco más de daño. Pero bueno, no se suele usar, ¿vale? Se suele usar más para hacer daño y también para ya de paso recuperarte vida y mana, que viene bien. Y se pilla a Totem Guardian, y en mid no se suele cambiar a ningún otro ward. Siempre vas con Totem Guardian, ¿vale? Tener dos wards es primordial en mid, porque mid es la línea por donde te puede entrar por cualquier lado un gankeo, ya sea por top o por bot. Porque en bot, por ejemplo, a lo mejor solo te puede entrar por el río, o por un lado, por así decirlo, porque en el otro hay una puta pared, y en top pasa lo mismo. Pero en mid es el único carril en el que hay dos paredes abiertas, ¿no? Dos lados abiertos, por así decirlo. Por eso mismo, el tema del guardio en mid es muy importante. A ver si hago un vídeo sobre cómo guardear y tal. Y bueno, viendo esto, estos son los objetos principales y en el orden correcto. Así que es verdad que hay alguno que cambia dependiendo de la situación, pero bueno, os comento. Empecemos con el primer ítem que se le pilla, que es varias edades, que se aprovecha muchísimo. Te da mucha vida, mucha mana y mucho poder de habilidad, cosa perfecta. Y la pasiva otorga más vida, más mana, más poder de habilidad por acumulación. Y encima tiene un máximo de vida, de mana y de poder de habilidad, ¿vale? Y otorga una acumulación por minuto. Digamos que esto es, cuanto más dure, bueno, cuando más vaya avanzando la partida, más resistente te haces y un poco más fuerte te haces también. Y lo bueno es que la pasiva eternidad se obtiene como mana un 15% del daño sufrido de campeones. El gastar mana se recupera un 20% del coste como vida, hasta un máximo de 25% por lanzamiento. Es tan fácil activar habilidades y gastar mana con Aurelion Sol para golpear al enemigo, por así decirlo, que quieras que no te terminas recuperando bastante del tema de la vida. Y quieras que no, esto te hace estar mucho más tiempo en tu línea. Digamos que aguantas mucho más en línea gracias a Vara de las Edades. Y Aurelion Sol sí que es verdad que es un campeón que las pasa putas, así que este ítem es primordial. Luego se suelen pillar estas botas que son las de hechicero, ¿vale? Son más utilizadas las otras botas que tengo yo aquí, que son la resistencia mágica. Que lo bueno que te dan es que te da tenacidad, que es una resistencia a un 30% a la duración de aturdimiento, ralentización, stun, provocación, miedo, silencio, cegarra, cambio y forma, toda esa mierda, ¿no? Digamos que todo lo que te ralentice, te stunee, te convierte en un animalito como la polimorfia de Lulu y cosas por el estilo, pues dura menos. Cosa que está muy bien, pero si vas muy bien en la partida y ves que el equipo enemigo no tiene mucho CC y tal, pues píllate la bota de hechicero, porque con esta vas a hacer más daño. Tienen penetración de armadura, de penetración mágica, que diga. Así que tus habilidades hacen más daño. Pero bueno, estas botas es dependiendo de la situación. Luego está el Mejai, ¿vale? Está el libro este, el roba almas de Mejai. Te da poder, mana y digamos que otorga 5 de poder de habilidad por acumulación de gloria. Obtienes un 10% de velocidad de movimiento si tienes al menos 10 acumulaciones. Cosa que, junto con las runas que os comenté antes, junto con la habilidad de la E, terminas corriendo muchísimo más. Y entonces para la hora de ir a ayudar a alguien es mucho mejor. Por eso mismo se le suele pillar el sello oscuro por aquí, en plan, yo que sé, si tienes poco oro y tal, pues a lo mejor te lo puedes pillar casi de segundo ítem, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor no tienes casi oro y te llega para un, a lo mejor para el catalizador solo. A lo mejor te llega para comprarte el catalizador y para comprarte el sello oscuro. Pues perfecto, ¿vale? Por eso el mismo este ítem, no lo he puesto como tal, pero bueno, lo comento ahora. ¿Por qué? Porque encima obtienes un más 25% de curación adicional de las pociones. Así que, entre distorsión temporal, lo de la mierda, hasta la runa de las potis, más la potis de corrupción que os he comentado, digamos que este ítem la potencia aún más. Y entonces te mantienes mejor en línea. Además de que, bueno, te otorga habilidad por cada gloria y obtienes 2 de gloria por asesinar a un campeón o 1 por hacer una asistencia. Ya sabéis que hace mucho roa Maurelion y si consigues asistir mucho o matar muchos campeones, pues terminas fedeándote bastante gracias a este ítem. Pero bueno, y luego ese ítem se evoluciona a este más, ¿vale? Que viene a ser lo mismo, pero digamos que, joder, se hace más efectivo esas acumulaciones. Y terminas teniendo velocidad de movimiento perfecto. La putea es que al morir se pierden acumulaciones, así que con Aurelion tienes que intentar no morir, ¿vale? Aunque consigues solo asist y no kill, solo asist y tal, alguna por ahí, está bien. Mientras no mueras con Aurelion y farmes bien, todo perfecto. La puta Aurelion es como te empiezan a matar. Ahí es cuando Aurelion te cae muchísimo. Pero si vas bien en línea, tú farmeas lo mínimo y fue innecesario y farmeas bien. Y no mueres nunca y tal. Créedme que con Aurelion puedes hacer bastante. Y más con luego el ítem este. Luego vamos con el Leandry, ¿vale? Que este ítem a mí me encanta con Aurelion Sol porque te da vida. Poder de habilidad, infliges un 2% más del daño por cada segundo en combate contra campeones. Cosa que con Aurelion se puede agrandar mucho gracias a la W. Un buen stun de Aurelion o una buena W, quieras que no, el combate se prolonga un poco más, ¿no? Digamos que puedes estar peleando un rato más. No es como Leandry que te mete el combo y se pira, ¿no? O bueno, a lo mejor puedes jugar con las cadenas y eso. Pero bueno, se termina pirando o Kassai, ¿no? Que te mete el combo y luego no suele seguir dándote de hostias, ¿no? Digamos que como no es un personaje de burst como tal, es mucho de mantener la W. Pues digamos que alargas un poco más el combate. Luego los hechizos prenden fuego a los enemigos durante 3 segundos e inflige daño mágico adicional equivalente al 1% de subida máxima por segundo. El daño de la quemadura aumenta el 2,5% contra unidades de movimiento reducido, ¿vale? Por eso mismo va muy bien con este ítem de aquí que ahora os leo. Y con movimiento reducido, pues una buena ulti, pues le terminas haciendo mucho más daño. Que el enemigo es tanque y le haces más daño gracias a este ítem. Digamos que este ítem es muy bueno contra campeones que sean tanques. Y creas que no siempre hay un taque en el equipo. Pero bueno, aún así, aunque no haya tanques, este ítem está bastante, bastante bien. Y hace muy buena sinergia con este de aquí. Ups. Con este de aquí que es Cetro de Cristal de Relay. Que te da 300 de vida, 90 de poder de habilidad. Y los hechizos y habilidades de daño reducen la velocidad de movimiento del enemigo un 20% durante un segundo. Es solo un segundo. Pero imagínate una buena W todo el rato. Pum, 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 pum. Dándote, te ralentiza, te ralentiza, y te ralentiza, y te ralentiza, y te ralentiza. Y así de continuo. Por eso mismo este ítem es primordial con Aurelion Sol, ¿vale? Además de que te da vida y mucho poder de habilidad. Ya sabéis que Aurelion Sol, al final, quieras que no, termina aguantando lo suyo. Porque tiene bastante vida con la tontería. Entre varas edades y este ítem, y encima también este, termina aguantando. Y luego se pilla el Zonias. Se suele pillar el Zonias, ¿vale? Esto ya dependiendo. Pero bueno, si queréis hacer, por ejemplo, el combo que vimos antes con el tema del Zonias al final para hacer engage. Para meterte en medio de una teamfight y hacer mucho en una teamfight y que te maten sin cagarla. Pues el Zonias es primordial, ¿vale? Aurelion, una vez te pillen como un stun o dos stuns y tal, te revientan. Por eso mismo el Zonias es primordial. Es muy fácil escaparse con Aurelion Sol, pero como te stunen dos veces seguidas, a lo mejor una morgana de stun y luego te lanzan otro stun, ya entonces estás jodido. Pues el Zonias en ese momento te tira a Zonias y a tomar por culo. Te da poder de habilidad, te da armadura y 10% de reducción de afroamiento. Perfecto, así tienes antes las habilidades. Pero lo bueno es que el campeón entra en éxtasis, ¿vale? Y se vuelve invulnerable durante 2,5 segundos. Ahí no puedes hacer nada, nadie te puede hacer nada. Pero lo bueno es que la W, como os dije, sigue en funcionamiento. Tú tiras el éxtasis, el Zonias y la W sigue dando vueltas. Quieras que no es daño, que coño, pues mira. Mientras no te puedan hacer nada y tú no te puedas ni mover ni nada, pero la W sí sigue girando. Pero eso mismo el Zonias se suele usar justo cuando activas la W, ¿vale? Intenta siempre, antes de tirar el Zonias, intenta activar la W, a no ser que estés a melee. Entonces tiras el Zonias directamente y las bolas, aunque como es una melee, ya sabes que si activa la W y se agrandan. Pero las bolas siempre están girando. Si está el enemigo a melee y te están dando golpecitos cuerpo a cuerpo, pues tiras Zonias y la bolita le van dando. Dios, tías. Quieras que no, es algo que ayuda. Pero vamos, se suele utilizar el W y luego el Zonias, porque las bolas, cuando llegan al círculo exterior, al externo, que diga, siguen girando. Aunque tengas el Zonias. Y hacen ese daño. Y luego vamos a ir con objetos secundarios que se suelen pillar dependiendo de la situación. Así que es verdad que este es de los principales. Y es más, este ítem es más utilizado, sobre todo en los altos, como uno de casi de los primeros ítems. Pero eso es por la jugabilidad que hay en Master, en Challenger y similar. Como la mayoría de la gente que esté viendo esta guía no creo que sea Master o Challenger, sinceramente. Pues entonces Morello no me con lo he puesto como secundario. Morello no me con está muy bien porque te da vida, te da poder de habilidad, te da penetración mágica. Pero está muy roto porque te da heridas graves. Heridas graves lo que hace es, durante 3 segundos, corta toda curación recibida. Por ejemplo, tú tiras la W y das a 3 enemigos. Pues esos 3 enemigos, durante 3 segundos, toda curación que se le realice a esos personajes es menor. Que un mundo tira a Sulti y se cura menos. Que una Soraka cura a ese aliado, se cura menos. Que ese aliado tiene a Sanguinaria y da básico, se cura, roba menos vida, etc. Por eso mismo, digamos que esto es corta curaciones. Que te toca un Vladimir, pillate este ítem. Que te toca un mundo a lo mejor también, pillate este ítem porque te va a venir bien. Si en el equipo enemigo tienen un support que cura mucho, como una Soraka o tal, pillate este ítem porque va a venir muy bien. Vale, pero esto es como secundario lo he puesto. Más situacional. Luego, vela del Hada es más que nada por la pasiva que tiene. Otorga un escudo o hechizo que bloquea la siguiente habilidad. Esto está muy bien por si ves que te está enfocando mucho y demás. Pues bueno. Típica Syndra que con una E te puede hacer la vida imposible. Pues bueno, gracias a lo vela del Hada más de una vez te puede salvar. Y sobre todo en una teamfight. Esto de que anulas una habilidad enemiga, más de una vez te puede salvar la vida. Luego, bastón de vacío. Este ítem está hecho por si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si tiene mucho tanque, además de pillarte este que os comenté del Diandry, os pilláis bastón del vacío. Porque os da mucha penetración de armadura. De mucha penetración mágica, sorry. Y entonces contra tanques va muy, muy bien. Y luego, si lo que quieres es, vas muy bien en la partida y quieres hacer mucho, mucho daño. Pues pídate Sombrero Mortal de Rabadon. Porque te da mucho daño, muchísimo poder de habilidad. Y encima aumenta un 40% el poder de habilidad. Digamos que con el Sombrero Mortal de Rabadon haces un daño monumental. Pero personalmente yo creo que es mejor esta build. Porque llega un momento con Auril en Sol en el que ya solo con esta build entera haces muchísimo daño. Y luego tienes el Zonias para salvarte y tal. Mucha gente lo que hace es, una vez a lo mejor lo gasta el Zonias, pues lo vende y se compra el Sombrero. O incluso no se pilla ni el Zonias y se compra el Sombrero. Pero sinceramente yo prefiero esta build, al menos. Pero para gustos colores, ¿vale? Luego hay gente, lo que se suele hacer es cuando llegas a Lethgame, te vendes el Robalmas de Mejai y te compras el Sombrero. O te compras el Bastón. O el Morellon o Mikon, eso ya como veas. Pero hay mucha gente que lo que hace es, se vende luego el Robalmas, lo vende y se compra el Sombrero. Pero bueno, para gustos colores, chicos, ahí os dejo más o menos la posición ahora. Esta es la build más utilizada de manera correcta, ¿no? En la posición correcta. Pero ya sabéis que todo depende de muchas variantes. Si te toca un ADC, un AD, que diga, hay mid, que te está jodiendo mucho en Early Game y no puedes con él, no puedes con él. Pues a lo mejor en vez de varas edades, te puedes pillar brazalete para ir acumulando armadura. Pero bueno, con Aurelion Sol no suele sufrir mucho gracias a W y tal, así que puedes ir con catalizador. Que te da vida y mana. Pero bueno, esta build más se utiliza con Aurelion Sol en el orden correcto. Estos son los objetos secundarios. Esto es con lo que se empieza con él. Y pues nada más, espero que os haya rentado, ¿vale? El tema de los objetos. Así es como se le maximizan las habilidades a Aurelion Sol. Se le maximiza la W, D y la Q y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, siempre que podáis la R. Al nivel 1 se le suele subir la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. A no ser que hagáis a lo mejor un invade en Early Game y veas que la Q, el stun de la Q puede ayudar bastante. Porque muchas veces he hecho yo, hago un invade con Aurelion Sol y gracias al tema de la Q, stun yo a 2 o 3 y matamos a uno sí o sí, aunque gaste summoners. Así que eso depende. Pero bueno, se suele subir a nivel 1 la W, al nivel 2 la Q. Pero ya os he dicho, si hacéis invade y a lo mejor ves a alguien ahí descarrilado, pues un buen stun de la Q a lo mejor puede hacer que termine matando al enemigo. Pero a nivel 1 la W se suele hacer, ¿vale? Vale, y ahora vamos a los summoners. Esto es muy importante con Aurelion Sol. Con Aurelion Sol se suele pillar el destello, evidentemente, ¿vale? Siempre el destello. Y luego se suele pillar, o bien, se suele pillar con el limpiar, que lo que hace limpiar es te quitas cualquier tipo de stun. Mira, por ejemplo, te stunías con la ulti, te usas purificar, pum, y te lo quitas, ¿vale? El limpiar. Quieras que no es un summoner, a tener muy en cuenta que un Aurelion, como os dije, Aurelion le jode muchísimo el CC. Un buen stun Aurelion Sol le dejas en la mierda. Es más, hasta le cortas la E, le puedes cortar incluso la W. Quieras que no jode mucho un stun Aurelion. Por eso mismo, limpiar es muy, muy efectivo, y más si te toca contra una Syndra, ¿vale? Porque una Syndra, como te mete una buena E, y te stun E, luego te mete el burst ese que tiene y te destroza. Por eso mismo, limpiar es muy importante con Aurelion Sol. Siempre y cuando te toca un enemigo así. Si juegas más agresivo con Aurelion Sol, pues puedes ir con Flash y destello, ¿no? Para meterle con Flash y prender, que diga, sorry. Para hacerle más daño. Además de que le reduce las curaciones también. Es como, ¿ves? Reduce los efectos de curación que éste reciba, ¿no? A la hora de tirarle prender. Encima le hace bastante daño con prender. Pero si te toca contra mucho AD en el equipo, ¿vale? Un Talon, un Rengar, un Twitch, cosas para el estilo así, mucho AD, suele pillarse muchas veces extenuación, ¿vale? Porque quieras que no, es como, pues, tenúas al enemigo al objetivo, lo que reduce un 30% a la velocidad de movimiento y un 40% su daño. Un 40% reducir el daño de un AD te puede salvar la vida muchísimas veces. Y más que siendo Aurelion. Por eso mismo, que a lo mejor si te lanza un Talon, le metes una buena extenuación y quieras que no, le mitiga mucho el daño. Un G, por ejemplo. O un Rengar o cosas por el estilo. Pero se suele jugar con Flash y limpiar, ¿vale? Y antes de acabar con la guía, que se me olvidaba comentaros el tema de los counters, ¿vale? Con esto no me voy a extender mucho porque hay mucho, sería hablar de cada uno. Pero lo que más le jode Aurelion, como os dije, es el tema de los stuns, ¿vale? Todo aquel campeón que tenga mucho stun y tal, le suele joder mucho. Siempre y cuando el stun tenga bastante rango. Con esto que os quiero decir, que si el campeón enemigo le es muy fácil entrar a por ti y reventarte a hostias, pues tiene las de ganar, ¿vale? Por eso personajes como Fizz y demás, una buena ulti de Fizz, como te comas su ulti, te hace el combo entero y en 0, te revienta. Sin que tú puedas hacer casi nada. Puede evadir muy bien las habilidades y similar. Diana, otra. Te puede saltar en 0, y reventarte. Panteón, más de lo mismo. Twisted Fate, una buena carta amarilla y ya está. Y puede pokear muy bien con el tema de la ulti. Además te puede hacer muy buen counter con el tema de su ulti. Que tú usas tu E para gankear otra línea. Pues él usa su ulti y reaparece en 0, ¿vale? Son pequeños counters de... Bueno, son pequeños consejos más bien. Luego, ¿por qué es bueno? Por ejemplo, como contra campeones como Irelia o Leblanc. Porque son campeones a melee quitando a Leblanc. Pero, por ejemplo, si Leblanc te quiere stunear, te tiene que tirar la cadena. Y ya sabéis que la cadena tiene que estar... No es un stun inmediato. Tienes que estar en un rato ahí con la cadena puesta. Y en ese momento, pues Aurelion puede aprovechar para que se coman a cuantas bolas de la W o tiran una buena Q o similar. Irelia, además de lo mismo. Sabes hacia qué minión va a saltar más o menos y puedes estar pokeándola. Lo mismo pasa con Pyke. Y Malzahar, lo bueno es que si Malzahar te tira una ulti, siempre y cuando tengas objetos como el Fahim, por ejemplo, de Mercuri y tal, te quitas el stun y ya está, ¿vale? Luego Raiz, lo que pasa es que si te quiere stunear, se tiene que acercar un poquito de más. ¿Y qué pasa? Que entonces es muy fácil joder con Aurelion. Además, lo que pasa, por ejemplo, con Raiz es que el stun de Raiz no es un stun inmediato. Bueno, sí es inmediato, pero es un stun que te deja quieto, pero no te stunea. Te deja quieto. Digamos que es eso, te deja quieto, pero no te stunea. O sea, sé que tú puedes seguir tirando habilidades. Entonces, en cuanto al te stune, tú puedes utilizar la W, una buena Q, cosa por el estilo, una ulti para alejarle, etc. Luego Malzahar, por ejemplo, si ves que te va a tirar la ulti, siempre le puedes alejar y te la quitas de encima. Lo mismo pasa con Irelia. También te lo puedes quitar de encima, etc, etc, ¿vale? Más o menos es para que sepáis algún que otro counter del campeón, ¿vale? Contra quién va bien y quién va mal, ¿vale? Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no hablaba de Aurelion Sol en el canal. Me lo llevabais pidiendo bastante tiempo. Eso sí que es verdad. Y más que nada, esta guía la he traído por vosotros porque me la habéis pedido. Porque Aurelion Sol es un campeón que apenas se busca. Sé que no me va a dar ni visitas ni hostias y tal, pero había gente que me lo estaba pidiendo y tal y dije, venga, no lo he traído aún al canal, coño. Tengo que traer una puta guía Aurelion Sol. Así que, bueno, aquí la tenéis. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer y ya sabéis que os agradece de corazón el tema de los likes, los comentarios. Dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo y qué campeones. Y bueno, más. Un placer. Y hasta el siguiente.